No, 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 no Allá por encima se le ve Que anda buscando lo que no se le ha perdido Pero yo no sé qué es Que me tiene confundido Dime lo que sé, su mirada, su cabello Pero para ella todo es un juego Y yo solo quiero que te pegues a mí Ya que yo no puedo contigo estar así Solo por momento, dime si no quieres Digo sentimiento, para que después no haga arrepentimiento Y solo porque Tú, 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 tú Tú me tienes confundido Almeclar eso no es prohibido Sabes que quiero yo contigo No es que me la esté tirando de vivo Pero yo no soy un niño Entiéndeme, esto es un castigo Poder hablar y no salir contigo ¿Qué quieres? Dime, te lo pido Sé que me dijiste que yo a ti te gustaba Eso no significa que estabas enamorada Y hoy en día se repite lo mismo Ya que estás índice y que por tu noviecito Quiero ser el chico que complaca tu capricho Sé que estás con él, pero no sientes lo mismo Quieres estar conmigo desde lunes a domingos Pero no te atreves a decírmelo al oído Y si en verdad te gusta o esto está prohibido Deja ya tu juego, háblame con la verdad Y si estarás conmigo o con él te quedarás Aunque no lo creas contigo yo quiero estar Ya que tú Tú, 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 tú Tú me tienes confundido Guáblame, claro, esto no es prohibido Sabes que quiero yo contigo No es que me la esté tirando de vivo Pero yo no soy un niño Entiéndeme, esto es un castigo Poder hablar y no salir contigo ¿Qué quieres? Dime, te lo pido Allá por encima se le ve Que anda buscando lo que no se le ha perdido Pero yo no sé qué es Que me tiene confundido De verdad que me tienes mal Te ve y de las ganas no me puedo aguantar Ni nada, yo pensando en ti todo el tiempo Si no te tengo solo vivo en sufrimiento Pero tú me tienes confundido Yo quiero contigo y no sé si tú conmigo Esto para mí es un enredo Me ves con otra y ya tienes celos Explícame que quieres conmigo Estar en esta o ser más que amigo Háblame, claro, porfa, te lo pido Vivamos el presente y lo malo al olvido Tú, tú, tú Tú me tienes confundido Háblame, carota, no es prohibido Sabes que quiero yo contigo No es que me late tirando de vivo Pero yo no soy un niño Entiende, esto es un castigo Poder hablar y no salir contigo ¿Qué quieres? Dime, te lo pido J.J. Mike Háblame, claro, dime la que hay P.I.P. Record Ve que te produzo Me tienes confundido No es waiting, qué es lo que yo ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! Quiero contigo Gracias.